Muy buenas a todos, chafas, estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3, bueno, como ya sabréis, ayer salió la versión 1.13 de este juego de Call of Duty Black Ops 3 Bueno, lo que daba soporte, lo que tenía ese DLC, ese DLC, perdón, ese actualizo se ve, que daba soporte en los DLC que ha salido hoy Que ya lo podéis comprar, por cierto, cuesta 15€, bueno, 14,99, redondeando 15€ Bueno, pues también han hecho cambios en el juego, ¿vale? Tanto en las escuadras como en el mercado negro, ¿vale? Si nos vamos a mercado negro, vais a ver que ha cambiado esto, que ahora están por al lado, ¿vale? Tenemos que ir cambiando y tal, ¿vale? Antes salían estos dos cuadraditos en chiqueditos Y salían para abajo los de que más duplicados, contratos, recientes y tal, ¿vale? Lo peor que tenéis que hacer es, si queréis comprar .com, tenéis que darle aquí, ¿vale? Se nos va a la tienda, ¿vale? Le damos aquí al X, contrato y no pone los contratos Le damos al reciente y no salen los recientes, y si le damos a duplicado, no salen los duplicados ¿Vale? Así que nada, esto sería una cosita que ha introducido, ¿vale? Que la han cambiado Y bueno, pues, no sé, nada más, no hay armas nuevas, por lo que he visto Y así que nada, suscríbete que no hace nota ahí Y estoy esperando a que salga los de GTA V para subir más vídeos a mi canal Y nada más, suscríbete a mi canal si no está ahí, comentar favorito Nos vemos en el próximo vídeo, adiós